Navarra necesita un revulsivo en su modo de producir, asumiendo, como bien decía en el vídeo, la transición ecológica y la transformación digital. Hasta ahora, el balance de las anteriores estrategias de especialización inteligente es más que positivo. Navarra mejora la mayoría de los indicadores en los últimos cuatro años, como el PIB per cápita, la renta disponible en los hogares, exportaciones. El PIB per cápita mejora desde el año 2016 en tres puestos y Navarra es la 45ª, 45, entre 268 territorios europeos. Las estrategias de especialización inteligente para la sostenibilidad, S4, tienen como objetivo mejorar la sostenibilidad a través de la innovación, buscando una recuperación que sea sostenible, coherente con los objetivos de lucha contra el cambio climático. En definitiva, son una herramienta, por lo tanto, para adaptarse a la economía pospandémica, facilitando la adaptación de las empresas y aprovechando también las oportunidades que se abren en este nuevo escenario. De este modo, buscan contribuir al objetivo de que Europa sea el primer continente climáticamente neutro en el año 2050. Y creo que con paralelismos recientes y evidentes con la actualidad del PERTE del vehículo eléctrico y conectado que traerá consigo la electrificación de la industria navarra del automóvil y componentes. En definitiva, lo público como palanca de lo privado.